maravilloso estamos estamos en vivo bien estamos presente una vez más capítulo 21 ya llevamos 21 sesiones muy muy intenso muy bello y la tercera de este microciclo comienza a ver comienza con primero señalar que estamos en un en una etapa de tránsito y una etapa de tránsito que si lo vemos solamente desde una cultura nos genera que lo que nos pasa cuando cuando miramos siempre desde el mismo lugar se produce un sesgo cultural no se alcanza a ver todo lo que conlleva y maravillosamente en el año 1975 1984 1987 y ya definitivamente en el año 1999 se entiende y se promueve y se promulga la teoría fractal del tiempo que siempre siempre van a encontrar en este postcat una conferencia que hice en el año 2017 para que ustedes la la observen la vean la estudien y no saquen no saquemos el ve el sesgo el velo cultural de encima y podamos ver un poquito más allá y disfrutar otras culturas no y ahí está la cultura de nuestro continente la cultura tolteca la cultura maya nos invita a entender que estamos en un proceso de evolución de la conciencia y que en ese proceso de evolución de la conciencia hoy habitamos un tránsito y ese tránsito es la entrada ya estamos en el año once del nuevo actún y el nuevo actún es un ciclo de maduración de la conciencia que dura cuatrocientos años y hoy estamos en el año once del nuevo actún ahora si yo me pongo a relatar sobre la toltequidad y todo lo que conlleva el entendimiento de estos procesos de maduración volvemos a hacer un sesgo cultural y los sectarizamos los sectorizamos entonces para que eso no ocurra a este postcat le llamé post normalidad porque ya es evidente que como veníamos en el proceso de desarrollo cultural de la una norma industrial para alguno ya más allá de de lo científico meta científico es decir estamos hablando de algo religioso una cultura religiosa que opera con un sesgo evidente en el cual hay que empezar a abrir los ojos y por eso promuevo promulgo que lo normal no es lo sano que no está bien estar adaptado a una sociedad normalizada que no está sana y este postcat lo que quiere es ir más allá de lo normal y empezar a traer esta conciencia maravillosa que ya está siendo anidada que ya estamos observando que ya estamos disfrutando y que le estamos dando la bienvenida aquí en este postcat cosa de que tengamos como siempre se los comento uno hacer un lindo y profundo diagnóstico después hacer un un diagnóstico de lo normal y hoy por ejemplo asustan algunos y por qué se asustan porque es evidente que estamos en un entorno no sano en muchas de nuestras relaciones pero hablar de sabotaje en la amistad no estamos hablando de la traición constante que los amigos tienen en las amigas tienen en uno no 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 estoy hablando de del micro de ese lenguaje de ese analfabetismo de esa incapacidad de comunicación dentro de un entorno emocionalmente sano saludable y sobre todo higiénico de que ya empecemos a sutilizar porque estamos ahí estamos en el tránsito en poder sutilizar nuestra nuestra conciencia hacia espacios más saludables entonces hacemos un diagnóstico de hecho ya lo acabo de hacer pero también después les comento sobre el tránsito hacia la posnormalidad de ese encuadre de ese entorno bellísimo belleza y después siempre los invito a prácticas profesionales eh ayuden a ustedes a avanzar de forma personal algunas veces colectiva dependiendo eh por ejemplo en el sabotaje de la familia y en el auto y cot que fueron las sesiones anteriores este es un micro ciclo un micro ciclo de cuatro etapas comenzamos con el auto y cot hay de dónde nace 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 de de mi experiencia en clínica mi experiencia en 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 sesiones nos llevan al reconocimiento de que esto por ejemplo el auto y cot ocurre en más de noventa por ciento de los seres humanos es decir muchas veces el auto y cot el boicot que hacemos a nosotros mismos es por un tercero es por un ajeno por un foráneo a tal que ya le llama la mente foránea ¿No? Algunas veces esa mente foránea es lejana y es cultural el sesgo cultural otras veces es cercana como hoy la amistad otra vez está dentro del hogar es la familia y otras veces está dentro de nosotros y somos nosotros mismos el auto y cot entonces en esta etapa se se dieron cuenta ¿No? Hay un proceso de 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 sabotaje que lo estamos viendo y que le he llamado micro sabotaje para no hacerlo tan grave pero sí para colocarle una tensión aguda elegante fina que nos permita tomar lenguaje de eso trata a mis alumnos alumnas de de la escuela de mis cursos siempre les comento que estamos en una época y hay que decirlo esto va a sonar fuerte pero hay que entenderlo remeses sí para para que nos actualicemos ¿Por qué? Porque las el sesgo cultural la soberbia cultural está en unidad en base a una ignorancia somos soberbio dentro de una ignorancia y eso es es un cáncer es un una metastasis cultural social que que ya tenemos que empezar a a mirar ¿No? Porque hemos avanzado a nivel tecnológico significa que a nivel humano o a nivel de reconocimiento biológico eh somos entendidos quizá estamos mucho más hacia afuera que que hacia mejorarnos como como individuos como personas entonces el les comento que que la por ejemplo el lenguaje emocional la inteligencia emocional recién entra en los años noventa la mitad de la década de los noventa siglo pasado casi treinta años atrás a reconocerse con un autor que es Daniel Goleman lo que no sabemos o no sabíamos o no se dice es que Daniel Goleman es uno de los alumnos de un monje tibetano llamado Chojan Trungpa Rinpoche que es el primer el primero el primero antes de él no hay eh cultura tibetana en occidente vuelvo a repetir antes de Chojan Trungpa Rinpoche no hay culturas tibetanas en occidente y cuando hablo de cultura tibetana hablo de higiene emocional hablo de compasión hablo de entendimiento entendimiento biológico eh consciente dentro de su espacio y este alumno se Chojan Trungpa desarrolla su escuela a mitad de los años setenta eh los ochenta fallece en mil novecientos ochenta y siete en abril del año mil novecientos ochenta y siete entonces son quince años quince años que él está entregando eh metodología y está entregando enfoque lenguaje Chojan Trungpa y la cultura tibetana nos está ayudando a salirnos de nuestro analfabetismo emocional si estamos en un proceso analfabético y funciona igual 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 que el analfabetismo eh lector de lectura ¿no? Lo mismo ¿no? Al al que es analfabeto se siente humillado cuando cuando se da cuenta que no tiene herramientas que no tiene posibilidad de avanzar en un lenguaje y en una extensión y en una una práctica eh higiénica emocional que nos permita transferir la la primero ni siquiera transferir sino que darnos cuenta de una claridad interna que nos permita conceptualizarnos a nosotros mismos dentro de un estado higiénico emocional que permita que esa conclusión ese concepto pueda ser transferido con cariño con respeto con ternura con dulzura hacia la gente que amamos que queremos que que les deseamos el bien ¿no? que queremos que estén bien y nos comportamos bestialmente nos comportamos animalmente nos comportamos eh instintivamente depredadores emocionales de un otro ¿no? sobre porque imagínense estamos en la cultura del narcisismo colectivo ¿no? estamos en la cultura del individualismo depredador desgarrador por normalidad ya ¿no? pasemos la etapa avancemos empecemos a estudiar empecemos a a higienizarnos porque el futuro podemos pensar que el futuro es hacia la inteligencia artificial y y todo lo que el marketing tecnológico requiere y necesita vender tan su competencia tan pero eso no significa que las competencias humanas vayan hacia allá es más el el proceso de expansión y evolución de la conciencia va a que te puedas dar cuenta de de tu analfabetismo emocional tu analfabetismo mental y poder entrar a conceptualizar a poder adquirir un lenguaje que te permita reconocer espacios más saludables contigo mismo aplaudio eso es lo que constantemente me pasa a mí me autos boicoteo sí más del 90% de los seres humanos se nos cuenta muy tarde de que allá en la decisión primaria en la que cultura muchas veces la cultura te presiona no te escuchaste fuerte no el talento no escuchaste tu talento tu intensidad talentosa entonces este postcard es un ratito no es la semana trato de estar aquí una orita una dobra con ustedes relatando algunos conceptos que me parecen interesantes desde desde la clínica no desde mi sesiones de prácticas y de terapia y también los años de pedagogía, de clase los encuentros prácticos de seminario donde podemos profundizar la humanidad y podemos bajar y entrar en espacios más contenidos, más amorosos, más hogareños más calentitos que nos permiten humanamente transferirnos nuestros cuestionamientos y desarrollarlos desarrollar procesos de entendimiento desde ahí nace esta horita con ustedes aquí todos los martes a las 9.20 hora de México a las 11.20 de Miami y de Chile a las 12.20 de Argentina a las 17.20 de Barcelona España en este horario que permite cada martes poder ir profundizando en algunos conceptos no la recomiendo las sesiones anteriores también porque son anteporales son contingentes son para que digamos la problemática y el desafío que hoy estamos es una problemática propia del narcisismo propia de la exacerbación del ego cultural que en mi especialidad es desinflarlo desinflarlo es decir somos la mejor cultura a ver en qué lugar en qué parte en qué plataforma somos la mejor cultura y para qué somos la mejor cultura en astronomía todavía no somos la mejor cultura en agricultura recién tenemos conceptos de sostenibilidad autosustentabilidad de qué estamos hablando culturalmente en esfuerzo en esfuerzo ser humano entonces no no somos la mejor si tenemos un avance tecnológico que permite a esa cultura curiosamente culturalizarse y dentro de eso hay culturas que sí avanzaron mucho en culturas que avanzaron en estados de conciencia sutileza del lenguaje mental emocional lenguaje de conciencia estoy muy contento porque estoy a semanas de entregar un texto de empezar a entregar toda la línea editorial que estoy estuve diseñando y hay un texto que es de tránsito que es mitad mío mitad José José mitad tercio 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 mío tercio José tercio maya porque ancestral porque nos invita a utilizar una herramienta que es la matriz maya el sol quim maya para la cultura occidental dentro de su lenguaje occidental por eso y entendiendo que es un tránsito y en ese tránsito colocado como un instrumento perpetuo que es siempre existente en el proceso de expansión y evolución entonces desde ahí desde ese instrumental de expansión y evolución de la conciencia es que podemos decir estamos en un proceso de nuevo actú de posnormalidad y podemos darle fin a lo normal y empezar a ampliarlo en forma colectiva no necesariamente en un colectivo en el colectivo yo estoy trabajando en estoy trabajando a nivel informativo en no fear news network ahí estoy trabajando información hacia el colectivo aquí en este podcast sobre posnormalidad estoy trabajando para ustedes a nivel redes sociales cosa de ir destrabando algunos conceptos que ustedes si sienten que es necesario mejoría se puedan acercar tanto a la escuela o a este proceso de información de no fear news network o el proceso de escuela que es de formación ya si te quieres formar el lenguaje emocional mental de conciencia de expansión de conciencia tal escuela y las prácticas las prácticas terapéuticas curanderas que permiten las prácticas tolteca de healing tolteca que permiten que entremos a al espacio íntimo y a mejorar ese ese autodicot o el boicot familiar por ejemplo hablando de las últimas sesiones maravilloso entonces estamos en un comienzo no estamos ni en un final ni estamos en un en una mitad no estamos recién dándonos cuenta de nuestras carencias de lenguaje nuestras carencias conceptuales nuestras carencias culturales sociales que no permiten que primero nos reconozcamos dharma le llaman en el mundo tibetano y dharma y karma no tienen nada 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 que ver entre bueno y malo eso el concepto bueno y malo no no cabe en el concepto dharma y karma karma la responsabilidad propia de la existencia o resumirlo eso no tiene que ver con bueno y malo es con lo que tú puedes observar de ti mismo de tu entorno por ejemplo un desafío ¿no? si yo yo desafío yo sé que desafío me gusta porque la gente que pasa más allá del desafío el desafío no es una montaña difícil de de avanzar sino que es una motivación el que entiende el desafío como una motivación de la voluntad ahí está entendiendo el karma insisto no tiene que ver con lo malo ni tiene que ver con lo bueno sino que tiene que ver con la responsabilidad por ejemplo si hablo y conceptualizo que tenemos muy pobre nuestro que somos indigentes somos analfabetos que estamos bestializados en nuestro lenguaje emocional el karma hacernos cargo de eso y y el desafío es educarnos formarnos ir astia ¿se entiende? eso es el karma todo lo demás es conceptualizaciones occidentales hechas por gente que no no entendió porque dentro de una cultura al sesgo del ser humano del desierto sumerio semita babilónico y y todos los subderivados hasta la inquisición el ser humano inquisidor miren miren el lenguaje siéntranlo depredativo depredador bestializado ahí estamos esa es la cultura que ahí está el karma ¿no? ¿cómo no hacemos karma de eso? y el desafío está en avanzar y educarnos salir ahí de la bestialidad y empezar a adquirir lenguajes que nos permitan entendimiento de de estos conceptos y el dharma ahí hice una pequeñísima reflexión del karma espero que ya desde ahora en adelante haya cambiado el concepto ¿no? no no es bueno y malo no 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 hay mal karma ni buen karma no no todo cuando se habla de karma positivo karma es para tratar de sacarte de tu sesgo cultural pero karma es responsabilidad frente al desafío ¿no? no es evadir oh me evado mi desafío y si estás aquí en este podcast es porque te gustan los desafíos y porque te gusta mejorarte como persona y te gusta avanzar en ti mismo cosa de salir de esta norma eh eh que ya está en un nivel de competencia que no es una competencia de elegancia ¿no? no es una competencia de de cultura sutil una competencia dentro de un proceso depredativo bestializado narci ¿no? yo mi alumno se rían conmigo cuando yo le digo la la cultura narci la cultura narcisa ¿no? evadía de sí mismo y la otra etapa es el dharma y el dharma eh necesario aprenderlo también que es un poco la muy simple la práctica talentosa entonces ¿cómo tú reconoces tu proceso talentoso con práctica? y una vez que ya la práctica pasa una etapa un lenguaje ¿no? una conceptualización y se transforma en 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 talentosa ya reconoces tu tu potencial por eso la matriz tan importante que nos da la nos acerca muy rápidamente a entender esta práctica talentosa y bueno cuando ya el talento se desarrolla como práctica el corazón vibra todo todo el cuerpo todo el sistema hormonal genera una una dicha existencia que no tiene nada que ver con el entretenimiento el entretenimiento es una malformación cultural de hecho que está depredando en la creatividad del ser humano y la está la está llevando a un a un a una somnoliencia una desazón entonces cuando ya estás en la práctica talentosa ya estás en un proceso de obra y ahí es donde se realiza el el dharma ahí es donde aparecen los regalos ahí es donde aparece la sincronía ahí es donde sustentas tu espacio tu 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 lugar lo enriquece y ahí está un resumen de karma y dharma hay mucho más esto es un pequeño titular ahí como para ayudarlos a salir de este de esta incapacidad que nuestra cultura occidental tiene en el lenguaje y que ya es tiempo de de empezar a absorberlo adquirirlo porque está porque ya ya estamos la posnormalidad es un un proceso de intersección cultural de tres grandes eh estudio del desarrollo humano occidental que está sobre estimulado y ya lo lo bello de que esté sobre estimulado es que ya reconocemos sus máximas y sus máximas no son las humanas ¿no? y hay otra cultura que es la cultura oriental sobre todo tibetana y desde ahí bajando en la cultura chamánica tibetana con códigos propios de del estudio siempre lo digo siempre lo digo las enseñanzas del Buda de de Sakyamuni no son eh eclesiales ni son teístas son enseñanzas de estudio del proceso de evolución de la conciencia cuando se une al chamanismo al al contacto con la naturaleza de los Himalayas y la antena del mundo el altiplano la antena del planeta ahí se transforma en este chamanismo tibetano la cultura tibetana que es devolución y expansión de la conciencia con una práctica maravillosa no teístas no religiosas más parecido a si lo queremos llevar a cultura occidental y está sería un doctorado en filosofía y la tercera gran cultura aquí aquí estamos la tolteca la toltequía donde en esta semana tenemos un contacto de alta conciencia que se llama conexión zap ec o las estrellas del sonido de la serpiente cascabel que las playas maravilloso comenzamos avísenle avísenle a sus amigos que ya estamos en vivo y reflexionando hoy el programa de hoy sabotaje en la amistad seguimos en el microciclo del sabotaje el auto boicot el sabotaje en la familia hoy pasamos al entorno amistad y laboral también vamos a pasar por ahí maravilloso estamos una pausa y regresamos bien voy a compartirles láminas hoy tenemos una invitación maravillosa aquí aquí está la práctica de conexión playa una jornada online por zoom que realizamos anualmente el 19 y 20 de mayo del 2023 esta vez que quiera más información igual voy a relatar al final de esta sesión este capítulo me la piden ahí está la página y lo que nos convoca hoy sabotaje en la amistad editorial atemporal bueno ya hemos desarrollado porque quise hacer un miniciclo porque dentro de la perspectiva de salirnos de este analfabetismo emocional analfabetismo mental y poder entrar a lenguajes más sutiles que nos ayuden a nosotros mismos a reconocer estos espacios como se los comentaba por ejemplo podemos reconocer en la tequía se habla de la mente foránea y cuando se habla de la mente foránea es la mente cultural que te impide desarrollar tu tu práctica talentosa si hay culturas muy libres que permiten apertura y hay otras culturas que someten por ejemplo las culturas isleñas tienden a generar un tipo de sometimiento cultural solamente lo que está ahí dentro de la isla es lo correcto y esto se da por por psiqui por seres humanos los seres humanos limitamos esos esos procesos de expansión y los artistas el espíritu creativo el espíritu artístico ha permitido liberarlo nos va liberando pero también con ese proceso de lentitud cultural que ocurre esta mente foránea cultural somete 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 la la práctica talentosa así también después viene viene un espacio un poco más íntimo que es el entorno eh laboral el entorno de nuestras amistades son personas que nos quieren nos aman pero a la vez también atomizado algunas veces por la cultura otras veces por ellos mismos por temores o por proyecciones o por decisiones o por gustos gustos sabores eh someten generan un sabotaje a a tu persona a tu entorno que no siendo una gran traición si es son micro micro hechizos ¿no? que que impiden muchas veces que uno eh pueda estar en en este espacio más fresco ¿no? que uno no se da cuenta hasta que lo que estamos haciendo en este podcast es poder mirarlo poder plantear una una observación un poquito más sutil de un entorno no es para obsesionarse ni tampoco para la paranoia de mirar todo el sabotaje que hay en nuestro entorno sino que lo que yo estoy invitando a tener un lenguaje de poder describir y poder entender cuando hay un proceso sano cuando hay un proceso que permita la absorción del cuestionamiento del otro sin que llegue a ser un sometimiento ¿por qué? porque si hay un entorno un entorno cariñoso hay un un entorno que que está abierto que está desde desde la bondad que está vulnerable y puede ser vulnerado y cuando estamos en el cariño mutuo vulnerable a la sutileza y a la bondad estamos demasiado expuestos y al estar expuestos algunas veces sí opera que sobre todo por timidez en culturas que son timidas no sepamos cómo operar en forma madura reconociendo nuestro lo que vengo diciendo nuestros talentos y nuestra práctica talentosa o sea dónde queremos ir está pasando pasa mucho a nivel cultural como en el sometimiento industrial hoy hoy estamos en la aberración del proceso de sometimiento industrial a todo le llamamos industria industria creativa industria del arte industria cultural industria alimenticia industria entonces antes de descubrir cualquier tipo de práctica talentosa tenemos que mirar en qué industria vamos a posarle entonces el crecimiento cuando uno es vulnerable y está expuesto al cariño de un amigo de una amiga lo que busca es un consejo y ahí es donde nos damos cuenta que estamos como animalitos ¿no? muy expuestos a la depredación cultural estoy hablando de tortequidad esto estoy utilizando algo que para la tortequidad es práctica de fortalecimiento personal estamos hablando de fuerza natural poder personal estamos hablando de un ser empoderado en su forma no frágil si la sociedad occidental nos ha llevado a que estemos muy debilitados muy frágiles aceptando todo sin tener un grado de cuestionamiento aquí lo que estoy haciendo por normalidad es cuestionar es generar este grado de cuestionamiento no estoy yendo hacia la traición del amigo ¿no? estoy haciéndolo sentir de que somos animalitos con un con una depredación cultural fuerte que algunas veces en la misma amistad a través en vez de fortalecernos porque si nosotros los seres humanos que somos mamíferos que tenemos un entorno biológico que operamos dentro un proceso biológico necesario que nos tenemos que alimentar que tenemos un cuerpo que nuestro cuerpo tiene desarrollos internos mentales emocionales esenciales creativos de interacción de expansión siempre cuando cuando me comentan y expansión hacia dónde por ejemplo cantar cantas más allá de la ducha ¿no? cantas bailas disfrutas el movimiento de un baile colocas música y bailas te sientes libre de ti mismo de poder moverte y si llega tu mamá y si llega tu papá y si llega tu hermana tu hermano si llega tu tía paras de bailar paras de cantar si estás en un ambiente bailas te atreves a salir a bailar te atreves a ser el primero en sacar a tu mamá a tu abuela a tu novia a tu esposa a tu compañera a bailar que no lo haces ¿por qué la timidez? la timidez es tuya tú eres tímido tú eres tímida por eso la fragilidad el estado animalito ¿no? es un estado de debilitamiento del poder personal y si hay un debilitamiento del poder personal obviamente que hay un 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 debilitamiento de la fuerza natural ¿no? estás frágil es parte de tu timidez es parte de tu fragilidad es decir te estás privando de toda la expansión gozosa de la expansión talentosa de tu ser de tu ser por eso algunas veces necesitamos un amigo necesitamos una amiga que nos acompañe que bailemos juntas que ya no sea yo solamente sino que sea con mi amigo con mi amiga y nos dé ánimo ¿no? nos sostenga el ánimo es ánima es el alma nos sostenga el alma para poder colocarnos en el mundo estamos en una sociedad limitante limitadora con parámetros mentales enfermos estamos en una sociedad que tiene culturalmente una enfermedad pero lo dice el proceso de evolución de la conciencia estamos saliendo de ahí en los primeros 11 años en el cual estamos dándonos cuenta yo estoy abriendo este contenido para ti para ustedes para que lo cuestionen lo observen si tienen ganas de expandir claro ahí hay procesos de formación si quieren ir tomando un poquito de fuerza hay procesos de información o procesos de de sanación de yo me doy cuenta me doy cuenta de mi de mi timidez ¿por qué? porque algunas veces la timidez la siguiente etapa de la timidez es pasar por momentos de iras civilidad y explosión ¿no? es decir de agresividad con con el entorno que es una agresividad con nosotros mismos ¿cuál es la solución? empoderamiento hacer crecer esta fuerza personal que permita en algún momento inter relacionarlo con nuestra práctica talentosa y desde ahí fortalecer nuestro sed nuestra presencia si no somos un número más que habitan ¿no? compitiendo de si llegamos a Disney o a Cancún antes de de mi hermano antes de mi vecino ¿no? compitiendo ni mi edad más allá de los cinco días all inclusive ¿no? no ese viaje que no cuenta no 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 hablando de cultura hablando de 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 poder hacer un quiebre cultural bailar en Colombia cantar en México maravilloso entonces sí ahí nuestra nuestra amistad es muy muy importante y hay algunas veces que en vez de subirte el ánimo te lo esconden ahí está el sabotaje en la amistad cuando cuando el amigo te lleva no por el lugar donde tú estás observando en tu intensidad sino que te lleva en sus propios temores en su propia angustia en sus propias limitaciones y en sus propios competencias del sueño cultural occidental colectivo y industrial industrializado intensidad volvemos bien entonces el micro sabotaje en la amistad es lo que veníamos comentando vengo comentando cuando nuestro canal íntimo nuestro cariño nuestra bondad tiene un espacio íntimo vulnerable y cuando digo vulnerable no me refiero a que sea vulnerado sino que cuando nosotros nos abrimos en nuestra intimidad esa intimidad tiene una característica muy sutil muy suave y tiene una fuerza que es la fuerza del ánimo el amigo te da ánimo te fortalece curioso porque estamos hablando estoy hablando de condiciones biológicas humanas nuestro desarrollo humano tiende a forjar amistad para que para fortalecer la presencia un amigo una amiga un querido amigo una querida amiga hay un concepto de cariño mi fuerza emocional cariño fuerza emocional en el demonismo hablamos de fuerza la fuerza si si Star Wars la fuerza está contigo es tolteca es castanea Lucas lo ha dicho ha dicho que esa película y ese guión está basado en este concepto de del nahuahalismo del chamanismo tolteca esta fuerza cariñosa amorosa empática emocional que cubre inunda que protege la amistad genera que así como fortalece empodera la amistad empodera así también todo ese espacio íntimo cuando es traicionado o micro traicionado destruye mucho entonces el sabotaje en la familia es muy muy destructivo para el ánimo para el ánima mucha de la depresión está ahí no solamente lo cultural es decir si lo cultural te deprime si la amistad te deprime si la familia te deprime y cuando digo deprime te depresiona depresiona te depresiona lenguaje ¿no es cierto? maravilloso lenguaje hacia allá lo llevo ¿no? a que podamos entender claro es difícil entonces no es que los amigos entremos a las malas juntas no sino que atento ahí estar despierto ¿a qué le llamamos amistad? ¿te fortalece? a tu práctica talentosa tú mismo reconoces tu práctica talentosa puedes llegar a observarlo o es una una depresión cultural industrializada está bien la industria es el mercado es un mercado está muy bien no hay ningún problema el proceso es cuando uno dice antes de de mí el mercado esa es la depresión cultural ¿no? primero conmigo después el mercado después después de que reconozca mi mi la fuerza natural y personal el mercado reconozca mi poder mi fuerza hay todo lo demás y la familia lo reconoce lo sabe la familia sabe como como un niño un joven hasta los 15 16 16 años 18 20 años habitan su fuerza pero estamos en un trastorno mental grave que que está más que desarrollar el otro o que el otro se desarrolle sobre todo cuando tenemos hijos o niños cerca es que se desarrollen a partir de lo que nosotros no pudimos tremendo así está la sociedad occidental entonces está llegando a que este porcentaje de 9 de 10 autosaboteadores de sí mismos lleguen allá lleguen sin práctica talentosa sin talento totalmente industrializado algunas veces con éxito pero frustrados de sí mismos viendo que necesitan más tiempo para desarrollar algo que ya no hicieron entonces cómo cómo regularizamos eso cómo le volvemos a dar ánimo no no es no es uno por otro no es un salto no es un reemplazo no es un cambio de de labor sino que es un fortalecimiento es un es un fluido de fuerza interna de vigor de vitalidad que te permite la expansión del proceso personal ¿no? ahí está ahí ahí está la práctica ahí está mi trabajo ahí está la escuela ahí está lo que estamos entregando ahí está la nueva lo nuevo ¿no? lo post antiguo y lo que estoy relatando ¿no? entonces sí hay que tener nuestro nuestro canal de acecho para entender estos microsabotajes porque nos restan mucha fuerza sobre todo en la amistad y sobre todo en el plano laboral ¿no? es muy común decir no mi plano laboral son todos depredadores los que están ahí no hay un fin de llegar a un objetivo dentro de nuestro proceso de trabajo sino que en realidad es obtener su fuente de ingreso su puesto de trabajo y hay un sinfín de etapas que ustedes conocen incluso mejor que yo en ese ámbito entonces ¿cómo nos podemos desarrollar en dos formas? uno saber abrirle la puerta a nuestra vulnerabilidad a nuestra fragilidad a quienes pueden sostener nuestra fuerza interna talentosa maravilloso amigos amigos amigas y los otros dejarlo estamos en época narcisa ¿no? estamos en época de narcisismo y el narcisismo lo que se recomienda es lo que se llama el contacto cero y si es funcional para un trabajo es funcional para un trabajo y uno se protege y hay que protegerse por eso están aquí por eso me están escuchando un poquito de toltequía en la amistad volvemos bien entonces ya que hemos entendido los rangos los ambientes las capas donde se desarrolla el sabotaje de nuestro hay que decirlo ya de nuestra fuerza personal donde se destruye nuestro poder o se desvanece o drena nuestro poder personal está ligado a lo que vamos a desarrollar en la próxima sesión que es la cultura está ligado al entorno más íntimo que es donde nos desarrollamos laboralmente cuando digo laboralmente hablo de industrialmente o trabajo pero también podría decir creativamente que también puede ser industrialmente pero ya ahí no podría decir trabajo distanciarlo entonces ahí hay un proceso importante de liberación en el lenguaje en el entendimiento de la práctica talentosa de la obra creativa propia versus la industrialización un sistema de 300 años que como saben sobre todo en mi curso vamos mostrando como como opera para que uno lo vaya entendiendo y vaya entendiendo que si hay una norma cultural que puede ser muy laboralmente y financieramente no no diría financieramente diría recaudadoramente beneficiosa pero no sabemos si eso está en orden en el proceso de la fuerza vigorosa y vital propia de tu experiencia por la vida humana eso lo vamos a desarrollar en el siguiente en la siguiente sesión ahora es como nos liberamos del micro sabotaje de de la amistad ¿no? nos liberamos entendiendo el entorno entendiendo la fragilidad entendiendo la vulnerabilidad entendiendo la fuerza el ánimo entendiendo la el apoyo la elevación el crecimiento que permite un entorno amistoso cariñoso leal de coparticipación sí porque incluso la amistad la hemos llevado a la industrialización y a la instrumentalización de nuestro de nuestra sobrevivencia incluso la amistad la hemos saboteado hemos saboteado la amistad intenso súper intenso los tiempos que estamos viviendo entonces ¿cómo nos liberamos? ¿cómo generamos un proceso de liberación que permita que vayamos comprendiendo el lenguaje los conceptos la estructura la valoración la vitalidad el vigor lo expansivo del proceso de crecimiento y el decrecimiento la depresión que te te lleva el desánimo que genera el micro sabotaje en la amistad entonces nuestras nuestras alarmitas permiten de ir viendo cuando es un comentario cariñoso una observación cariñosa de fortalecimiento no del deseo sino que de la fuerza un buen amigo reconoce tu fuerza tu intensidad y la disfruta un buen amigo una buena amiga te disfruta disfruta tu libertad tu liberación y está atenta mucho de esto se ve en la familia se ve en el en la amistad en la gente que te quiere cuando cuando hay apoyo cuando te ven te miran y te dicen sí tú vas para allá y como estamos en este en esta bestialización no tenemos muchos códigos yo aquí te invito a que como amigo no no de la amistad o me están saboteando no al contrario tú igual que la vez anterior tú como como parte de esa amistad cómo dejas de sabotear dejando de poner tus proyecciones tus miedos y mirando al otro en su proceso en su viaje en su intención en su propósito en su fuerza por eso es tan importante el chamanismo por eso es tan importante reconocer el chamanismo dietano y el chamanismo tolteca y el chamanismo amazónico como lenguaje no no este indígena en cueros con plumas ¿no? ignorante no eso no es chiquilla es un un una caricatura no pues no no es esa caricatura estamos hablando de sabiduría la sabiduría de si yo les digo las que las fuerzas los acompañan es lindo ¿no? cuántos niños bueno eso es chamanismo eso es toltequía a ese nivel cultural entonces ¿cómo acompañar la fuerza de tu amigo? ¿cómo tu amigo acompañar su fuerza? porque la reconoces sabes ¿no? sabes la intensidad por lo tanto si sabes la intensidad y sabes la intensidad en la amistad alimentala núclela ocúpate preocúpate es tu amigo lo ama lo quiere le tienes cariño continúalo de ahí a que como siempre su primer intento su segundo intento fracase te da lo mismo eres su amigo sigue 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 intentando sigue creciendo sigue buscando tu tu fuerza creativa ¿cuál es su su objetivo? ¿cuál es su no? a mí no me gusta la palabra lucha pero digamos a ver un sinónimo su intento ¿lo apoyas? ¿o o lo ¿sabes por qué lo digo? porque hay algunas veces sobre todo la gente que tiene fuerza personal y sabe su intento y ha generado su práctica talento se reconoce después te tienen como amigo por compasión es triste es triste es triste tener amigos por compasión bueno ya lo conocí cuando era niño ya ya no estás en la dinámica de la amistad rica nutritiva de intensidad emocional y fuerza compartida ¿no? estás en el estado compasivo bueno es así es como le comentaba del tío el tío narciso ¿no? que ya llega un momento que te esquina pues te esquina te esquina ¿por qué? porque ya no ¿qué vas a entregar si estás todo tomado? ¿qué tipo de amistad de género si ya no nutre ya no no levantas no no apoyas ¿no? ¿y cuál es el intento de tu amigo? pueden ser todos ¿no? desde mantenerse industrializado ¿por qué no? está ahí pero avanzando chiquitito en algunos sueños chiquitito apoyando avanzando no es necesario que se transforme en uno igual que tú ¿no? y ellos cuando están en tu intento están maravillosos ahí está la amistad ¿no? y ahí está el el avanzar en conjunto un buen amigo te va a decir te va te va a llamar y te va a decir ¿no? estarás no te va a decir estarás equivocado no no te va a ayudar a reflexionar te va a ayudar a ver esa intensidad y te va a apoyar y hay veces que esos apoyos son son intensos son bonitos ¿no? como estamos industrializados vemos todo como un negocio y dentro del proceso del negocio la palabra sería ¿y cómo voy yo en el negocio? ¿no? un amigo no te va a hacer eso ¿no? un amigo te va a apoyar no en el negocio solamente sino que en la puesta en marcha de la idea es tu amigo vamos a conquistar el mundo no sé si conquistarlo pero sí vamos a hacer un intento por empujar una fuerza un intento una intención aquí se dirá la amistad hermosa bien saludable una amistad saludable la liberación del micro sabotaje es llegar a una amistad higiénica saludable nutritiva fuerte que no sea solamente bueno ya es mi amigo no que tenga intensidad que nutra a ambos sobre todo en los avances y avances oye es maravilloso tenemos tanto es tan es tan rápido el acceso a información y de ahí a conocimiento y a implementación de ese conocimiento que puede llegar a transformarse en sabiduría que que ya tus amigos están están todos rápidos están avanzando rapidísimo entonces disfrutarlo en su crecimiento porque al final lo que estamos disfrutando en nuestros hijos en nuestro entorno en nuestra familia es esa fuerza natural esa fuerza pristina no cambia esa fuerza puede cambiar el vector de dirección pero la fuerza en sí se mantiene ¿no? porque es esencial maravilla maravilloso emana bella hermosa hay un punto dentro de la dolteguía que son como como se induce la percepción y como se expande la capacidad perceptual cuando pasamos del inconsciente al consciente y sobre todo a a a mapas a flujos estelares a secuencia eh de conexión estelar y hay una bueno son son varias hay una que que desarrollo como práctica tanto en la escuela como también la abro a público en general con con inscripción eh que es la conexión playa es de de ahora de esta semana dos mil veintitrés maravillosa aquí les dejo les voy a dejar en los comentarios en el enlace de la de lo que es la la práctica para que vean el horario esto es eh viernes hay una es una jornada que dura eh el atardecer del del viernes diecinueve al mediodía de el veinte de mayo eh y pasamos también al atardecer del veinte de mayo y esta y esta jornada tiene una secuencia de preparación para llegar a un momento de conciencia de conexión con este fenómeno de astronómico tolteca de conexión pleyade que en maya yucateco eh su nombre es Zap Eca es la estrella del sonido eh de la serpiente Cascabel Cascabelito interesante ¿no? muy interesante y que genera genera lo que nuestro astrónomo maya desarrollaron el ser humano de la selva ¿no? desarrolló que estados de conciencia estados de conciencia pleyadeano es lo que estamos viviendo en estos días y que tenemos tiene su punto ahí máximo este sábado este viernes y sábado en la práctica pleyade ¿no? ahí aquí mismo pueden ver la página se la voy a dejar en comentarios también para que tengan acceso y los que están en la escuela es parte de las enseñanzas así que está liberada y también para los que tienen membresía en el canal de información que estoy entregando el No Fear News Network también está liberada para para ellos para la escuela y para la membresía del canal informativo los demás bienvenidas bienvenidos pueden venir a esta conexión preparen el tiempo hagan sus inscripciones y disfrutemos de esta sabiduría perceptual de la astronomía tolteca la astronomía maya en su canal estelar playadiano maravilloso una sesión bellísima de de este miniciclo sobre el sabotaje la próxima sesión entramos al sabotaje cultural y vamos así ¿no? cultural hoy amistad laboral pasamos por la familiar y el autobicot estas últimas sesiones para poder salir ahí para colocar el entendimiento para allá colocar lenguaje para entender un poquito más lo que es la posnormalidad de dónde viene hacia dónde está yendo y la invitación siempre a las prácticas de healing de recapitulación de acecho y los diagnósticos propios que ustedes quieren para fortalecer la presencia la fuerza natural el poder personal aquí estoy ¿no? maravilloso me contactan en los comentarios está el whatsapp de la escuela cualquier comentario me lo hacen llegar por ahí también en la caja de comentarios de aquí de youtube los leo y lo disfrutamos maravilloso conexión play bendiciones nos encontramos todos los martes 920 de méxico 1120 de miami de chile 1220 de argentina 1720 de españa barcelona siempre unos minutitos propios de hacer andar la plataforma para que ustedes lo disfruten bendiciones saludos cariños fuerza intento práctica talentosa belleza belleza chile cilindro 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 t Gracias.